Bien, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización y a los compañeros de Murcia por lo bien que han organizado, por lo bien que ha llevado este congreso, por lo bien que lo hemos pasado. De verdad, que hay que felicitaros y agradeceros el esfuerzo y el trabajo que habéis hecho. Todos conocemos cómo se sufre, cómo se trabaja y cómo al final, pero muchas felicidades porque verdaderamente lo hemos pasado muy bien y hemos disfrutado y hemos aprendido. En segundo lugar, tengo que daros las gracias también a la organización porque me habéis encargado una tarea relativamente fácil, o dicho yo, más bien, muy fácil, que es presentar a Miguel Ángel Santos Guerra. No se puede presentar, todo el mundo le conocéis, todo el mundo lo habéis leído, por lo tanto, casi no tiene ningún sentido que yo le tenga que presentar. Es una tarea fácil, Miguel Ángel, pero por otra parte es compleja porque hacerte una presentación de toda tu vida profesional, que después de tanta vida profesional que me digas que estás en año sabático, me ha dejado un poco. No te cansas, no paras conferencias en España, en América, por todas las partes del mundo, ¿de acuerdo? No es difícil resumir tu vida profesional. Doctor en Ciencias de la Educación, lipromado, maestro, profesor, director, catedrático, director del ICE de Málaga. Tus temas que yo te he seguido a lo largo de tus 50 años de profesión, evaluación, organización, atención a la diversidad, formación del profesorado, en todos estos aspectos, en estos ámbitos, podemos encontrarlos, podemos ver, conocer cuál es el pensamiento, las ideas que tiene Miguel Ángel. Libros, pues voy a coger los que tú mismo has puesto en la ponencia de hoy, pero simplemente para un poco enumerarlos, porque no los voy a enamorar, simplemente hay algunos dedicados a la evaluación, casi iniciales, fenomenales, preciosos, otros dedicados al tema de la formación del profesorado y luego yo creo que los más deliciosos, yo creo que es el tema de la atención a la diversidad. Es verdad que siempre te ha preocupado de la buena educación, yo creo que me pasa este, que es arqueología de los sentimientos de la escuela, que debes estar renovando para hacer otra publicación. Por lo tanto, es decir, es una, desde mi punto de vista, escrito en artículos, periódicos, tienes ahí tu blog, a darme, nos encantaron todas tus cartas, ya nos dirás si te ha contestado alguna, él no va a contestar a ninguna pregunta, porque la primera media hora va a dedicar a contestar las preguntas y luego ya, luego hace la ponencia. De Miguel Ángel, ¿qué hay que decir? Pues que es un hombre que tiene fe en la educación y en los profesores, es una persona con entusiasmo, ameno, profundo y preocupación por la buena educación. Desde mi punto de vista, es decir, es un hombre que te lo puedes encontrar en cualquier parte. Yo me encontré el otro día contigo, vamos, ya hace, ya otro día, no hace unos años. Estabas consolando a un pato, el pato estaba triste, me habían dado las notas, había suspendido en, había aprobado en natación, había sacado un regular en vuelo, pero había sacado un muy deficiente en carrera. Y además estaba triste porque lo que mejor se le daba, que era natación, con tanto andar, ya las patitas se le estaban molestando y ya casi no podía nadar. Luego te vi otro día discutiendo con un grupo de profesores por cuestión de un dromedario que le querían quitar una joroba porque tú le decías, allí te encontré otro día con un rincón, con una gallina triste, también llorando, porque le habían dicho que era una guila defectuosa. De verdad, es decir, que eres tierno, eres entrañable y comunicas, llevas todo. Desde mi punto de vista, me ha animado incluso en un artículo de lo que os he leído últimamente, que es, no estoy cansado todavía. Comentar, me han dicho, yo quiero que te han puesto la última ponencia porque tienes que cargar las pilas al personal. Es decir, la atención a la diversidad es un tema que está claro, políticamente está casi correctamente, pero la realidad, la práctica es diferente. Y por lo tanto, es decir, sin embargo, la experiencia mía es que al revés, se ven cuchas muy buenas en las experiencias que hemos podido ver, ¿de acuerdo? Tú empiezas tu, vas a empezar tu ponencia, no hay calidad sin equidad, no hay equidad sin atención a la diversidad. No hay una buena atención a la diversidad sin concepciones y actitudes por un sentido de la inclusión. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por esta charla que nos vas a dar y gracias porque incluso a los inspectores nos haces pensar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Muchas gracias. Una mala noticia. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero compartir algunas ideas, algunas preguntas, algunas preocupaciones, algunas propuestas y algunos sentimientos. Y lo quiero hacer con palabras que sean, ante todo, inteligibles. Inteligibles. A mí me horrorizan esas pretensiones tantas veces vanas de lucirse que hacen los discursos incomprensibles. Dinámica en la que no solo entramos algunos ponentes, sino algunos asistentes que salen diciendo de algunas conferencias, este sí que es una inminencia, no le he logrado entender nada. Y le pregunto así, ¿de qué hablo? ¿De la escuela? ¿Cómo no le has entendido si llevas 30 años? Pues porque el imbécil es el que habla. Quiero que sean palabras motivadoras. Es decir, me gustaría llevar a vuestra mente alguna idea, pero sobre todo movilizar vuestros corazones. Es decir, que cuando lleguéis a los centros de trabajo y os pregunten, ¿estuviste en las jornadas en el Congreso Nacional? Sí, ¿qué vas a hacer ahora? No digáis, acabó a la una de la tarde del día 25, ahora ya nada. Porque yo me preguntaría a mí como participante, a vosotros como asistentes y a los organizadores, ¿para qué son los congresos si no mejoran las prácticas? ¿Para qué tanto esfuerzo? Y alguien dice, bueno, hombre, Miguel Ángel, no te olvides, nos dan un certificado. Ah, pero mejoran las prácticas y no perdáis esta perspectiva. Digo mejoran, no digo cambian. Mejoran. Y mejoran es una palabra infinita que hay que desentrañar. Un amigo le dice a otro, qué pena esta vida, nadie cambia. Y dice el amigo, hombre, no digas eso, que yo he cambiado muchísimo desde el año pasado. Y le contesta el amigo, me refería para bien. Ya, había cambiado y empeorado, quédese como estaba. Y quiero que sean, sobre todo, hombre, creo, voy a procurar que sean palabras amenas. Muchas veces, muchas veces me pregunto, si el ser humano está diseñado para aprender, ¿por qué a veces la enseñanza resulta insufrible? Decía Winston Churchill, me encanta aprender, pero me horroriza que me enseñen. Claro, si me aburren. Claro, si me humillan, si me comparan. Hace poco escribí un articulito que se titula, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Es una pregunta que le hace una profesora de biología a un adolescente ensimismada. Dígame, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y el adolescente, suspirando, responde, ¡ay, señorita! Ya me gustaría a mí tener los problemas que usted tiene. Claro. Ella está pensando, si está embarazada, si la querrá el novio, ¿qué va a hacer? Pero la pregunta es, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? ¡Ay, señorita! Por eso, voy a comenzar la conferencia repitiendo lo que dijo García Márquez antes de comenzar una conferencia que pronunció Madrid hace unos años. Señores, señoras, si alguno se aburre durante mi conferencia, puede abandonar la sala. Pero, por favor, que lo haga despacito para no despertar a los que estén dormidos. Bueno, voy a trabajar estas tres ideas, equidad, diversidad e inclusión. Y Abelino, que ha hecho una presentación tan generosa y tan entrañable, que agradezco, lo ha dicho en dos frases, no hay calidad sin equidad, no hay equidad sin atención a la diversidad, no hay atención a la diversidad que no tenga como eje la inclusión. Y me voy a referir, aunque someramente a los tres niveles, el macro, tiene que haber políticas inclusivas. Ojo que estamos en un momento terrible. Estoy viviendo en Irlanda un año. Ayer recibí de la escuela de mi hija, tiene seis años, he hecho los deberes de la vida tarde, y recibo una carta de la dirección del colegio citándonos a los papás a una reunión, por supuesto que voy a ir y voy a elevar mi voz de manera enérgica, diciendo que va a haber unas reducciones presupuestarias que van a suponer incremento de los alumnos por aula. Y aquí con el discurso sobre la diversidad. Desaparición de algunas escuelas pequeñas, que van a afectar a los más desfavorecidos. Va a haber reducción de profesorado en los centros. Va a haber problemas, dice, para mantener la calefacción, la luz, la limpieza. ¿En educación? ¿Dónde vamos? Porque es masoquismo económico reducir los presupuestos en educación. Porque la historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Y tiene que haber políticas inclusivas, y esto necesita políticos con sensibilidad para hacerlas. Y tiene que haber políticas de redistribución, dice Nancy Fraser, políticas de reconocimiento, porque no todos los grupos están igualmente reconocidos. En el nivel intermedio me voy a referir, en el nivel meso, a las instituciones educativas, donde ha de hacerse y desarrollarse la igualdad y la atención a la diversidad. Y en el aula, en el aula donde trabajamos muchos, como nuestro taller, nuestra gran mezcladora social, nuestro gran crisol. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues lo voy a hacer en ocho puntos, a ver si puedo llegar al final. El primero se refiere a una necesaria modificación de perspectivas para analizar los problemas. Hay que pasar de una perspectiva que esté asentada en la certeza a una perspectiva que esté asentada en la incertidumbre. Y aquí tengo que citar a políticos, a inspectores, a directores, a profesores. Es decir, tenemos que poner en tela de juicio las prácticas. Tenemos que hacernos preguntas. Es así, es así. A mí algunas veces las instituciones educativas me dan la impresión de barcos en alta mar con todo el personal sudando, ajetreado, extenuado. Pero cuando alguien hace la pregunta, ¿se puede saber para dónde va el barco? La gente dice, no tenemos ni idea, pero estamos muy despacio. Pues mirad, no hay viento favorable para un barco que va a la deriva, dicho de manera más lapidaria. No hay nada más estúpido que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada. Porque si queremos sacar personas creativas y estamos repitiendo, si queremos pensar personas sensibles, solidarias y estamos haciéndoles competir, pero es que hay que preguntarse, hay que preguntarse. Porque existe el peligro de la lógica de autoservicio. Es decir, tratar de hacer hablar a la realidad para que nos dé la razón. Y esto pasa con profesores, con directores y directoras, con inspectores e inspectoras, que no ponemos en tela de juicio las prácticas. A veces, aunque haya reclamos para hacerlo de manera contundente, un profesor suspende año tras año en la misma escuela al 80% y el curso gemelo al 30%. Nunca se pregunta, ¿a mí qué me pasa? Pero entonces, ¿cómo hace funcionar la lógica de autoservicio? Dice que le tocan los malos todos los años. ¿Cómo se dividen? De la A a la L. Pues mire, habla usted de una ley demográfica sorprendente, que agrupa a los nacidos en el año 81, de la A a la L, los más torpes. Es que nos está dando esa explicación. ¿Para qué? Para seguir con sus métodos, con sus evaluaciones, con sus relaciones. Y si le damos al año pasado de la L a la Z, ¿cambiará el porcentaje? Pues no, sigue el mismo. Y entonces es que la ley demográfica es más compleja. Un año están de la A a la L y otro de la L a la Z. Bueno, y si le damos los pares, ¿qué sucede? Que ahora ya no será así, tendrán el 50 y el 50. Pues no. ¿Y cómo se lo explica? Que tiene mala suerte, que le tocan a él los malos siempre. En lugar de pensar que la mala suerte la tienen sus alumnos porque le ha tocado a él. Y es mucho más lógico. Igual que digo esto de un profesor, digo de un director que genera con sus actitudes un clima de silencios, de pasividad, porque él piensa por todos, nadie piensa, él se responsabiliza de todos, nadie se responsabiliza, él habla por todos, nadie habla. Pero en lugar de preguntarse, dice que le ha tocado un claustro regularcillo ese año. Igual digo de los inspectores. No, nosotros favorecemos, sí, pero cuando escuchas a los profesores dice que no favorecen. Entonces habrá que poner en tela de juicio. La duda es un estado incómodo, la certeza es un estado ridículo. Bueno, puesto que estoy en Irlanda voy a contar una historia sobre lógica de autoservicio preciosa. A un pub irlandés llega un cliente y dice al camarero, póngame tres cervezas. El camarero se sorprende porque hay un cliente solo y pide tres, pero se la sirve, pensando que llegarán dos amigos más tarde. Se la sirve y no llega nadie y ve que bebe un poco de una, un poco de otra, un poco de otra, un poco de una, un poco de otra. Se sorprende mucho, pero póngame otras tres. Le sirve otras tres cervezas pensando, se han retrasado. Pero no llega nadie, bebe un poco de una, un poco de otra, un poco de otra. Y ya el camarero no puede más y le dice, mire señor, usted por qué bebe así, perdóneme que me meta donde no me llaman. Hombre, usted si lo hace por no molestarme se equivoca. Usted me pide una cervecita, la bebe fresquita con su espuma, después me pide otra, la bebe fresquita con su espuma. Todo esto que usted quiera. Pues yo estoy aquí para servir, me encanta mi oficio. Pero el cliente le dice, no, 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 yo no pido así las cervezas por capricho ni por casualidad. Pido las cervezas así porque tengo dos hermanos, somos tres hermanos. Y hemos decidido, uno vive en Australia, otro en Nueva York y yo aquí, que estemos donde estemos en el mundo bebemos una cerveza por cada hermano. Claro, el camarero que no quiere perder un cliente tan bueno que bebe de tres en tres, dice, no, 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 beba usted como quiera, solo faltaba, no voy yo a romper una costumbre familiar tan extraordinaria. Entonces todos los días cuando le va a entrar ya tres cervezas, ya le llama a todo el mundo el de las tres cervezas, ya se ha ido el de las tres cervezas. Y pasados unos meses llega un día este hombre y le dice, póngame dos cervezas. Se hace un silencio sepulcral. El camarero se acerca y le dice, le acompaño en el sentimiento. Y este hombre dice, pero ¿por qué, por qué? Hombre, tres hermanos, una cerveza por cada hermano y me ha pedido dos, qué triste, además estaban tan unidos ustedes, como me decía. No, 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 mis hermanos están muy bien, he hablado con los dos anoche. Están perfectamente de salud. La causa de que hoy pida dos cervezas y no tres, no es que le haya pasado nada a ninguno de mis dos hermanos. La causa es que yo me he hecho mormón y yo he dejado de beber. ¡Eh! Él sigue bebiendo. Él sigue bebiendo. Bueno, hay que pasar de la certeza a la incertidumbre, de la simplicidad a la complejidad. Esto es muy difícil y no lo creen los políticos, no se lo creen. ¿Cuántos años tiene de formación en este país un veterinario? Cuatro, cinco, seis. Y un maestro hasta ahora tres, ahora cuatro. ¿Y por qué el veterinario más y el maestro menos? Porque el perro es el perro y el niño es el niño. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Y ya no digo cuánto tiempo, digo cómo. ¿Cómo? Tengo una compañera en mi facultad que me ha dicho, tengo 187 alumnos en inglés. Esto es como si le hubiera mandado a hacer nieve frita. Pues no lo puede. Y digo cuánto tiempo y cómo. Hace unos años escribí un articulito que fue muy celebrado por lo sarcástico que era. El currículum del nadador. Y ponía yo el ejemplo de cómo se enseña a uno a nadar. Y el currículum era este. Química del agua, ¿cómo va a nadar? Historia de la navegación, ¿cómo va a surcar las aguas? Historia de los campeones olímpicos de natación. Sociología de la natación. Economía de la natación. Todo sentado y todo en seco. Todo sentado y todo en seco. Marcas olímpicas, estilos de natación. Y dice, hombre, parte práctica, la parte práctica. Claro, claro, claro. Uy, se nos había olvidado la parte práctica del currículum. Un vídeo de Marques Pin nadando para que haga 200 folios de análisis. Observación de nadadores detrás de unas mamparas. No será que se nos moje. Entrevista a nadadores célebres. ¿Qué siente usted cuando sufrió el calambre en las Olimpiadas? Y recopilación de lo que han dicho sobre las Olimpiadas, los medios de comunicación. Y ya, con sobresaliente la parte teórica y la parte práctica, echemosle el agua. Y el agua no es una piscina apacible por las rodillas, es un mar agitado. ¿Sabéis cómo son los centros? Disputa ideológica, presión social, cada vez más demandas sobre la escuela. Bueno, cada vez más. Leyes disparatadas, contradictorias. Ahora tendremos pronto, ya ver, llegar a otra cosa, porque todo lo anterior era malo, pues ahora tiene que ser todo bueno. Bueno, y venga. Y entonces en ese mar agitado le dicen, tiene usted que tirarse. Y dice, pero si no sé nadar. Pero si tiene usted sobresaliente en la parte teórica y en la parte práctica. Pero es que no he visto el agua. Pero hombre, pero entonces si usted no se tira, se morirá de hambre. Y con buen criterio piensa, o me muero de hambre o me muero ahogado. Bueno, pues me voy a tirar, me voy a tirar. Y se tira. ¿Y qué les pasa a muchos que se mueren, que se ahogan? Porque es que no saben nadar, no saben disfrutar, no saben apasionarse con esa formación que les hemos dado. ¿Y qué sucede? Pues los niños agarran a los pies, a los brazos, a los bajos, y van para abajo. Y hay entonces en algunas escuelas, pues algunos cadáveres psicológicos. Que se distinguen de los cadáveres físicos por cuatro características. No huelen, se mueven, hablan y hasta se ríen. Y entonces igual cuando vayáis a las escuelas, preguntan, ¿qué tal el Congreso Nacional? Pero está muerto. Pero no huele. Y se mueve, va al recreo, va al patio. ¿Y quién es que está muerto? No tiene pasión, no tiene ilusión, no tiene compromiso. Bueno, es un mercenario de la educación. Esto es muy difícil. Por cómo es la formación, por cómo es la naturaleza, pero ¿quién es capaz de despertar el amor al conocimiento? ¿Quién es capaz de despertar el deseo de aprender? ¿Quién es capaz de conocer por dentro a las personas? Y esto es imprescindible para enseñar latín a John. Más importante que conocer latín es conocer a John. Y esto es difícil también porque la tarea nuestra es muy paradójica. No se trata de que piensen como nosotros, sino que aprendan a pensar. Dice Holderlin en una metáfora muy hermosa. Los educadores forman a sus educandos como los océanos forman a los continentes, retirándose. Esto es muy difícil. Y trabajamos materiales que no tienen comparación con los materiales que trabajan otros profesionales, como los arquitectos, los veterinarios, los químicos, porque son mucho más complejos. Hay que pasar del individualismo a la colegialidad. Mirad, no hay niño que se resista a diez profesores que estén de acuerdo. Ahora bien, si una profesora en un centro tiene un programa de coeducación, hoy es el día contra la violencia de género. 54 mujeres muertas en España. Atención a la diversidad. 54. A la primera manifestación a la que llevamos a nuestra niña, yo le estoy escribiendo un diario. Se titula Déjame que te cuente. Y hablo con ella de cosas que pasan. No todos los días, muchos días. Esa noche, cuando llegué a casa, cogí mi diario, hoy te hemos llevado a una manifestación contra la violencia de género, que llevaba aquel año, por denominación, por las mujeres que han muerto. Y yo le decía a la niña y las que van a morir, que no te toque a ti, por Dios, que no seas tú una víctima de esa lacra. Ahí sigue, ahí sigue, 54 este año, oía esta mañana en el teledario, 11 mujeres muertas en Perú cada mes. 200 mujeres muertas en la República Dominicana este año. Pero esto es algo verdaderamente impresionante. Y esa profesora que va a hacer el programa de coeducación, cierra la puerta de la sala de profesores, se va, y los colegas varones que se quedan en la sala de profesores hacen sobre esa persona la broma, una de las bromas más oeces de la comarca. Esta de la coeducación tiene un problema que yo le solucionaría fácilmente, pero no se deja. Bueno, pues en esa comunidad no se puede educar en los afectos y en la diferencia. ¿Por qué? Porque mirar, el ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. No hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo. Y tenemos, tenemos, esta comunidad es una comunidad que vive, que vive, desde esa sensibilidad, desde esa igualdad, desde esa conciencia, los propios docentes. Hay que pasar de la neutralidad al compromiso porque esta tarea es una tarea no fundamentalmente técnica, sino ética. Y tiene muchas repercusiones, muchas para toda la vida. Para toda la vida. Hay que pasar de la homogeneidad a la diversidad. Bueno, además es que esto, tenemos algunas aulas en Andalucía con 17 etnias en un aula. 17 etnias. Con algunos centros con más inmigrantes que autóctonos. Bueno, la escuela es la gran mezcladora social. No podemos seguir haciendo que la escuela sea, lo que yo he llamado en un artículo, el lecho de Procusto. Ya sabéis que Procusto era un bandido de lática que salía por las calles y a los viandantes les invitaba a ir a su casa, les invitaba a cenar y después les tendía sobre un lecho que él había construido en la casa. Un lecho de hierro. Y le acomodaba la cabeza al individuo con la cabecera de la cama. Y les tiraba y si los pies les sobraban se los cortaba. Pero si era más pequeño que la cama, lo descoyuntaba. En lugar de acomodar la cama al tamaño del individuo, acomodaba al individuo al tamaño de la cama. Y yo me preguntaba, ¿es la escuela el lecho de Procusto? ¿Es la escuela el lecho de Procusto? Y decía al acabar el artículo, el rey Teseo mató a Procusto con el mismo método que él infligía a sus víctimas. Y decía, espero que no nos pase. Hay que pasar del voluntarismo a la institucionalización porque no se trata, y esto pasa muchas veces desde la política, instar a la profesionalidad de los docentes, a que sean buenos profesionales, a que sean comprometidos, tal, pero a la hora de hacer políticas, a la hora de hacer desarrollos legislativos, a la hora de organizar las escuelas, pues es otro discurso que no solamente suele ser bastante ineficaz, suele ser bastante irritante. Hay que pasar de la rutina a la creatividad. Y ya, recordad que cuando escribí La escuela que aprende, inicié el texto con una pequeña fábula de Augusto Monterroso, tomada del libro La oveja negra y otras fábulas. Y esta que elegí para empezar el libro se titula El grillo maestro. Y es muy cortita. Dice, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula, en la que el grillo le estaba dando a los grillitos una clase sobre el arte de cantar. Y entra el director, precisamente en el momento de la exposición, en que le está diciendo el grillo a los grillitos que la voz del grillo es la más hermosa entre todas las voces, puesto que se produce mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados, en tanto los pájaros cantan tan mal porque se empeñan en hacerlo con la garganta, evidentemente el órgano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Y acaba así. Al escuchar aquello, el director de la escuela, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, muy satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Y yo me preguntaba al leer esta fábula, ¿cuándo se enteran en esa escuela de que están diciendo un disparate? ¿Cuándo se enteran de que aquello es un error? Si no se lo cuestionan. Si el criterio de que se están haciendo las cosas bien es que se están haciéndolas como siempre. Y cuando fallan es por cursa de otros agentes. Y hay que pasar de la queja a la transformación. Bueno, decía John Keimer, un autor de la escuela de Frankfurt, que en educación podríamos ser pesimistas teóricos en el mejor de los casos, pero debemos ser optimistas prácticos. Yo digo más. La educación es una tarea consustancialmente optimista. Porque parte de este presupuesto, el ser humano puede aprender, el ser humano puede mejorar. Y la educabilidad se rompe en el momento que pensamos que el otro no puede aprender y que nosotros no podemos ayudarle a conseguirlo. Por eso, sin optimismo podemos ser buenos domadores, pero no buenos educadores. Es tan consustancial el optimismo a la educación como mojarse para el que van a dar. Y algunas veces nos instalamos en unas dinámicas de desaliento. Íbamos a los centros escolares los lunes, como iba aquel condenado a muerte un lunes, camino del patíbulo, diciendo, mal empiezo la semana. Pero es muy difícil. No solamente para esa persona, para los niños que tienen que trabajar con él. Y hay que pasar de la queja, de la frialdad a la emoción, lo decíamos antes. Mirad, esta profesión cobra autoridad, si se entiende, desde el amor a los que se enseña y desde el amor a lo que se enseña. Y yo estoy convencido que los niños aprenden de aquellos profesores a los que aman. Hace poco les pregunté en la clase a mis alumnos, pensad en un docente que os haya marcado en la vida. Pensaron en él o en ella. Y les dije, ahora escribid una cualidad fundamental de ese docente. La escribieron, me lo entregaron. Y he escrito un articulito con sus respuestas. Todas las respuestas son, era cercano, era dulce, me quería, se preocupaba por mí. Todas, todas. Y ahí hago esa pregunta que antes se ha hecho aquí. Y entonces en la formación inicial, ¿cómo se atienden las competencias emocionales de los que van a hacer estas tareas? Y además algunos dicen, pero oiga, Miguel Ángeles, que yo soy de matemáticas. Pues también para eso, porque cuando el constructivismo habla de qué es necesario para que haya aprendizajes significativos y relevantes, dice, tiene que haber una lógica interna del conocimiento, una lógica externa que case con la que ya sabe, pero dice, tiene que haber una disposición emocional para el aprendizaje. De modo que también para aprender, para ser, pero también para aprender. Mirad, el verbo aprender como el verbo amar no se puede conjugar en imperativo. Solo aprende el que quiere. Y para el que quiera aprender hay que quererlo. Bueno, vamos a avanzar un poquito para decir, ojo, ojo, que cuando hablamos de la calidad, cuando hablamos de la diversidad, cuando hablamos de la equidad, cuando hablamos de la inclusión, ojo porque el lenguaje, mirad, uno, es una escalera para la que subimos a la comunicación y a la comprensión, ¿vale? Pero como las escaleras se bajan, ¿y se baja dónde? A la confusión, a la dominación. Y el lenguaje nos sirve muchas veces para entendernos y muchas para confundirnos. Voy a poneros un ejemplo. Yo viajo mucho a Portugal porque una editorial está traduciendo algunos libros míos y algunas veces lo voy para trabajar cosas de evaluación. Y la última vez que fui me dan el ranking de la calidad de las escuelas de Portugal. El ranking. Con nombre y apellido de las escuelas. Y mi pregunta fue, ¿cómo se ha hecho el ranking? Bueno, la respuesta era previsible. Por un proceso de assessment, medición de resultados obtenidos por los alumnos con pruebas estandarizadas y según el ranking de resultados, la calidad de los centros. Bueno, mira tú por dónde una de las cinco primeras escuelas que hay en esa lista sé de buena tinta que practica la xenofobia para admitir a los alumnos. Es decir, inmigrantes aquí, no. Practica el racismo para admitir a los alumnos. Gitanos, por ejemplo, aquí, no. Practica el elitismo para admitir a los alumnos. Clases desfavorecidas, aquí, no. Cuando ya los tiene bien seleccionaditos, a los que va mal los echa. Y si tú les preguntases, ¿a dónde va? Hombre, mire, nosotros no lo sabemos. Es más, es que no nos importa. Lo que nos importa es saber que aquí no puede seguir. Y supe que el día de la víspera de las pruebas, por un profesor que está en esa escuela, muy a disgusto, hicieron esta trampa. Tú, 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 tú y tú y tú, no vengáis mañana. Que va a haber unas pruebas y se vais a bajar el ranking. De modo que una escuela tramposa, insensible, elitista, xenófoba y racista tiene mucha calidad. Yo no estoy de acuerdo. Y por eso escribí en el año 2003 un libro que se titula Trampas en Educación, el discurso sobre la calidad. Y me dice el editor, no seas tan duro, no pongas trampas, pon controversias. Controversias. El discurso sobre la calidad. Le dije, no, 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 si quiero hablar de trampas, ¿cómo controversias? Porque en alguna escuelita humilde, con alma, con unos profesores que dejan allí la vida, con las personas desfavorecidas, familias desfavorecidas, sale la última en el ranking de la calidad. ¿Pero esto qué ves? Y entonces muchas veces en las palabras encontramos unas trampas mortales. Dicho de otra manera, más gráfica. Hemos abierto una escuela igual para todos, que gane el mejor. ¿Igual para todos? ¿Esta es una escuela igual para todos? ¿La dimensión técnica cuál es? Que el cronómetro sea cada vez más fiel. Que las rayas estén cada vez mejor trazadas. Que las distancias estén bien medidas. Que las calles estén bien separadas. Oiga, pero hay un señor que tiene un corredor, una bola de hierro atada a un pie. ¿Qué le pasa? Es pobre. Y dice Bernstein, el ritmo de los aprendizajes que hace falta seguir hoy en las escuelas es tan acelerado que hace falta una segunda escuela en la casa para seguirlo. Y el que no la tiene, ya era desgraciado antes de la carrera. Y la carrera le hizo un fracasado. Ojo que estamos en un momento muy peligroso. Muy de este tipo de carreras. ¿Y qué le pasa al que tiene una estaca atada a la cintura? Pues es inmigrante. No entiende nada. ¿Y qué le pasa al que tiene una estaca atada al tobillo? Tiene un síndrome de Down. ¿Sabéis cuándo entendemos bien este discurso? Bien, 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 bien. Cuando tenemos en casa un hijo con síndrome de Down. No hace falta ni ir a un congreso nacional. Lo entendemos de maravilla. Si lo quieren, si lo respetan, si lo ayudan, si creen que puede aprender, si se desve... ¡Pah! Pero en esta carrera tan brutal, igual para todos. ¿Cómo igual para todos? Dicho de otra manera, a mí esta imagen me gusta mucho y la he repetido en muchos sitios. Para que la evaluación sea justa a todos, vais a realizar la misma prueba. Justa. El adjetivo que menos le conviene a esta evaluación es justa. Porque ¿qué le pasará al pájaro cuando oye la consigna? Que en un segundo está la copa del árbol. ¿Y qué le pasa al pez? Pues no se ha enterado. No se ha enterado. ¿Y qué le pasa al caracol? El caracol dice, vamos con entusiasmo hacia el árbol. A toda velocidad. Y va con vértigo casi, con vértigo. Pero está feliz de lo rápido que va. Muy satisfecho de sí mismo. Pero al medio metro le dice el evaluador, alto caracol. Inútil. Torpe. Lento. Sucio. Mira cómo dejas el camino. Vaya estilo. Mira el pájaro, ¿dónde está? Hace una hora. Y le pone la etiqueta, tú no valés. Esa escuela de inclusión, tú no valés. Tú no valés. ¿Y qué le pasa al caracol? Pues que es bastante desgraciado cuando le dicen tú no valés. Pero ¿sabéis cuándo se hace doblemente y definitivamente desgraciado? Si se lo cree. Porque cuando el caracol se lo cree, se retira. Ahora, si no se lo cree, sigue, sigue. Y una semana más tarde está en la copa del árbol. Amigo, amigo, se salvó de la profecía de autocumplimiento, de las que habla Gualdavid. Pero ¿cuántas veces se hacen a una clase? Hoy en esta clase no se van a salvar ni tres. No se salvaron. Hoy hay un grupo en esta clase que imposible, fue imposible. Hay uno en esta clase, salvo que se revele. Salvo que hay quien se revela. En mi blog he tomado este tema cinco o seis veces porque hay compañeros que me han dicho insiste, 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 es muy frecuente. Esta política del etiquetado es muy frecuente. Bueno, por ser frecuente, me decía un día Juana María Sancho que había visto un informe sobre un alumno en que el especialista había puesto inteligencia, dos puntos, nula. Y yo no sé si era la del especialista, pero nula, como nula. Y en mi libro La pedagogía contra Frankenstein, cuento la historia en homenaje a una alumna mía de una persona que se salvó de la profecía. Pregunté en la clase quién quiere contar alguna experiencia que haya vivido en la evaluación de su sistema educativo y una alumna levantó la mano y dijo, magisterio, segundo curso. Cuando yo estudiaba EGB tenía un profesor que me decía, tú no vales para estudiar, nunca llegarás a obtener el graduado escolar. Y cuando iban mis papás a verlo, le decía, olvídese que su hija haga estudios, no piense que haga ninguna carrera y que su hija no vale. Bueno, lo está contando la universidad. Luego sacó el graduado escolar, hizo el bachillerato, hizo la selectividad, hizo primero, está en segundo, sacando las notas estupendas. Así que yo le pregunto, ¿cómo te salvaste de la profecía? No se lo dije así, le dije, ¿tú qué pensabas cuando el profesor te decía que no valías para estudiar? Me vais a perdonar que repita la respuesta que hizo la chica. Cuando el profesor me decía que yo no valía para estudiar, yo por dentro le hacía, por aquí. Y le dije, a ti te salvó el dedo corazón. El artículo se titula El dedo corazón. Cuenta ella, el año pasado fui al colegio a hacer prácticas donde estaba este profesor todavía, donde yo había estudiado, y me presento. Profesor, soy esa alumna suya, ya te recuerdo. Y usted decía de mí que yo no valía para estudiar y que nunca tenía el graduado escolar. Y estoy en la universidad, saco unas notas extraordinarias, ¿sabéis lo que le contestó el profesor? Es el único caso en que me he equivocado. Y yo digo en el artículo, y en los casos que acierta, y en los casos que acierta, no tiene ninguna responsabilidad porque la profecía de un suceso se suele convertir en el suceso de la profecía. Se suele convertir, salvo rebelión. Y mirad, la palabra autoridad proviene del verbo latino autoraugere, significa hacer crecer. Tiene autoridad aquella persona que ayuda a crecer. Y el que pone esa profecía sobre las espaldas, aplasta, hunde, desalienta, tendrá poder. No tiene autoridad. Me dirijo en el artículo a los que hacen estas profecías y a los que las reciben. Y digo, para terminar, si hace alguien sobre ti una profecía destructiva, un baticinio demoledor, no te olvides y saca el dedo, coma, corazón. Es decir, saca el dedo, corazón, corazón mío, porque tú me importas, porque yo te quiero, porque tú, el sito es el mío, porque... Yo de verdad que nunca he entendido a mis colegas que suspenden mucho. No he entendido. Y ya entiendo menos al que disfruta cuando suspende mucho, porque cree que su asignatura y él son muy importantes. Y algunos tienen que irse a hacerse esa asignatura a otro país, casi, o a otra universidad, porque eso no se lo salta a nadie. Bueno, yo no los entiendo. Como no entendería a un cirujano que está más contento, mientras más cadáveres sacan de quirófano. No solamente es que es un mal profesional, es que es un desalmado, ¿no? ¿Y cómo explica los fracasos? Es que los organismos de los pacientes no resisten las excelentes operaciones que yo hago. Bueno, sobre este pensamiento circular, estas profecías, leía yo hace poco que en una tribu india estaban preparando el invierno, y por estas fechas, y el jefe indio dice, hagan montones de leña por todo el territorio, va a ser un invierno frío, esto es siempre difícil en esta zona. Pero el jefe indio es un hombre moderno y llama al servicio de meteorología. Dice, ¿qué previsiones hay de los más crudos que se recuerdan? Vuelve a reunirlos, recojan hasta el más pequeño trozo de leña, esto va a ser un frío, vuelve a reunirlos, recogen leña por todo el territorio. A los 15 días llama al jefe indio otra vez, se confirman las previsiones y le dice, no solo se confirman, se agravan, va a hacer más frío del que se imaginaba, y vuelven otra vez a recoger leña. Y entonces el jefe indio piensa, pero ¿cómo están tan seguros de que va a hacer frío en el servicio de meteorología? Llama. Mire, me han dicho dos veces, con mucha contundencia, que el invierno va a ser frío. ¿Me pueden decir ustedes por qué lo saben con tanta seguridad? Y le responden, muy sencillo, porque los indios están recogiendo leña como locos. Es decir, que recogen leña porque hace frío y hace frío porque recogen leña. Mirad, no puede ser una escuela inclusiva un mecanismo que funcione de esta manera. Por una puerta entran, mirad, por una puerta entran los blancos, sanos, cultos, castellano parlantes, ¿y por dónde van? A la élite, a la élite, al éxito. Pero por estas puertas entra quién? Pues los discapacitados, los inmigrantes. ¿Y qué encuentran en la escuela? Un laberinto y salen hecho polo. Esta no es una escuela inclusiva. Porque no fracasan, sí fracasan al 30%, pero no fracasan igual todos. Ah, que fracasan más los pobres, es que fracasan más los que no tienen expectativas. Ah, es que fracasan más. Ah, pero no es casual. Bueno, y entonces esta es una pregunta fundamental. ¿Cuál es la finalidad de esa escuela? Ojo, tiene que enseñar a pensar y tiene que enseñar a convivir. No es porque, mirad, si el conocimiento que enseñásemos en las escuelas y en las universidades valiese para cómo engañar mejor a los otros, explotarlos y dominarlos, pues lo que estamos haciendo es hacer más sofisticada y más perfecta la ley de la selva. Sin esto, el que era más fuerte dominaba al más débil. Pero con esto, el que sabe más engaña al que sabe menos. Es que es aprender a pensar y aprender a convivir. Y aprender a convivir. Yo digo que no hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas. No olvides que fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabían mucho, muchísimo. ¿Y las víctimas se alegraron de lo que habían aprendido? Me parece que no. Y esa escuela tiene la posibilidad de formar súbditos que orbitan sobre el eje del poder. Se tienen que callar, se tienen que obedecer. Hacemos profesionales de la obediencia. Puede formar clientes que se mueven en el mundo del mercado, que tiene como órbita el dinero, o puede formar ciudadanos que tienen que estar en la órbita de la dignidad. Y esa es una escuela inclusiva, la que forma ciudadanos o ciudadanas. Y, ojo, os decía antes, estamos en un momento muy complicado. Yo estoy muy preocupado. Vivimos en una cultura neoliberal, pues ya lo veis, en Irlanda, en España, en el mundo, que está presidida por unos ejes que contradicen la mayoría de los presupuestos que tenemos que trabajar en las escuelas. Individualismo, competitividad, obsesión por la eficacia, privatización de bienes y servicios. Pero si esto es tan sencillo, cuando privatizamos, ¿a quién perjudicamos? ¿Y qué es filosofía estamos diciendo? Que el que tenga dinero tenga educación, y que el que tenga dinero tenga salud, y que el que tenga dinero tenga seguridad, y que el que no lo tiene, ¿qué pasa con él? Si yo hago una línea de transporte desde Murcia hasta La Coruña, privada, y hago una serie de paradas en el camino, ¿cuál es la primera parada que se elimina de ese itinerario? La de un pueblecito donde hay seis desgraciados. Porque no es rentable. ¿Y esos seis desgraciados cómo van a La Coruña? Y el que es dueño de una línea privada, dice, es que no es rentable. Es que esto no da beneficios. Ahora, si vives tú en el pueblo, ¿qué pasa? Y si tienes un hijo viviendo en el pueblo, ¿qué pasa? ¿Quién se ocupa de los desavorecidos, de los que Paulo Freire llamaba los desheredados de la tierra? Y esa filosofía hace que yo creo que la escuela tenga que ser hoy una institución contrahegemónica. Y profesores y profesoras, queridos colegas, yo sé que avanzar contra corriente es más difícil que avanzar a favor. Pero espero que me entendáis esto. Solo a los peces muertos los arrastra la corriente. Y esto a mí me parece que es muy importante. No se puede olvidar ese contexto. Ese contexto general, el contexto inmediato y el contexto institucional donde las escuelas están instaladas. Para que esto lo veamos, que si no entendemos los contextos, no podemos comprender los textos, me vais a escuchar este pequeño texto, cortito, a ver lo que entendéis. ¿Vale? Idea. Sin el contexto no podemos entender el texto. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Me gustaría que os vierais las caras. ¿Qué dice? Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. Si yo preguntase ahora de qué va esto, muchos dirían, no tengo ni idea. Difícil. Y si lo forzase, veríais las cosas que salen. Vais a ver el contexto y se van a iluminar las caras. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Se pinchan los globos, cae el altavoz, ya no se oye. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una ruptura medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Está claro que para mejorar la situación tendría que abrir menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. ¿Qué ha pasado? Es el mismo texto, con la misma dificultad. Antes ininteligible, ahora perfectamente comprensible, porque tenemos el contexto. Y esto no voy a insistir porque lo habéis trabajado estos días. Hay que pasar de considerar la diversidad como una lacra, a pasar a considerarla no solo una exigencia, sino una oportunidad. Hay dos tipos de niños en el sistema educativo. Dos, lo pongo fácil, ¿no? Los inclasificables y los de difícil clasificación. Quiero decir que cada uno es único, irrepetible, irreemplazable. Si nos hace distintos a cada uno un centímetro cuadrado de piel, que son las huellas digitales, que será todo el pellejo. Por dentro, con la historia. Yo hago en la clase un pequeño ejercicio. A mí se me ocurren cosas, eso que dice algún autor, hay que poner una vaca púrpura en las clases, en la vida. Algo que llame la atención. Dices, si vas por la carretera y te encuentras una vaca marrón, dices, una vaca. Pero si te encuentras una vaca púrpura, es que paras el coche. Pero ¿cómo? ¿Una vaca púrpura? Y entonces pongo algunas veces una vaca púrpura. Y les doy una naranja a cada uno. Y si son muchos, pues a diez o doce. Describir la naranja. Describir la naranja. Describir la naranja. Y después se la quito y algunos ya se resisten. Ya es la mía. Ya se ha identificado con la naranja. Les digo que pongan una tarjetita con su nombre, pongo las naranjas en una mesa y salen con la tarjeta a identificar su naranja. Y en un minuto están todos sentados y han identificado la naranja, pero sin confundirla. Es mía. Esta es la mía. Un ser inerte, sin sentimientos, emociones, valor, en tres minutos. Y ya es irrepetible. Lo he titulado la naranja, irrepetible. Y digo, ¿y si es una naranja está llena de manchas y de pecas? Es así que no la confunde nadie con nadie. Es mucho más irrepetible que cualquier otra. Y la atención a la diversidad ha de hacerse en el proyecto de la institución, en el proyecto institucional, ya de impregnar todo, todo el centro, las políticas y en el aula. El aspecto del proyecto educativo, institucional, el administrativo, el curricular, todo ha de estar impregnado por esa filosofía en una escuela. Ojo que las escuelas son instituciones, dicen los ingleses, Lussel y Kaplet, débilmente articuladas. Y es verdad. Si la fábrica Chrysler descubre a las cinco de la tarde, hoy, que los que hacen el chasis de los coches están dejando un hueco más grande que los que hacen las puertas, ¿cuánto tardan en solucionar el problema? ¿Os imagináis que tienen otra tarde y otro día y otro mes y vengan a hacer chasis y no encajan? Pero bueno, van haciendo montañas. Pero al segundo dicen, ¡alto! No nos estamos coordinando. Pero ¿cuánto puede tardar en coordinarse el de primero y el de segundo de una asignatura en el mismo centro? Hasta si se jubile uno de los dos, o los dos. Pero somos instituciones débilmente articuladas. Y muy rápidamente, porque me han dicho que tenemos que terminar la hora, además ya alguno ha mirado discretamente el reloj. Eso es señal de que hay que ir terminando. Porque si no, hará sí y si no, empezarán a salir. Como decía un cura amigo mío, homilía que mueve los culos, no mueve los corazones. Pues ya no están atentos. Bueno, y me preocupa mucho cómo mejorar esa atención que nosotros planteamos hacia la... Cómo mejorar, cómo hacerle mejor las cosas. Y yo no creo que el camino sea vengan otras leyes que nos manden prescripciones, vayamos a cursos. Creo que la solución está. Primero, la estrategia. Indagar, preguntarse, reflexionar, cuestionarse, e investigar. Y de ahí mejorar, innovar. He buscado una metáfora geométrica que es el triángulo. Sin un vértice no hay triángulo. ¿Vale? Sin un vértice no hay triángulo. Entonces, esa indagación es de los profesionales que están en las prácticas para comprenderlas y transformarlas en su racionalidad y en su justicia. Y esto lleva a modificar, a mejorar, ojo, las concepciones, lo que es una escuela, lo que es el trabajo de la educación en la escuela, lo que es la práctica inclusiva, las concepciones. Pero a uno, si se queda ahí y no mejora la práctica, dice, yo ya estoy convencido que los alumnos tienen que participar en la autoevaluación y tal. ¿Y lo haces? Dice, este año no, que me han tocado unos muy malos. Bueno, pues entonces, oye, si mejora solo la práctica, pues si no ha cambiado la actitud y no ha cambiado la concepción, cambio superficial. Este es el profesor que dice, voy a ponerlos en círculo porque esto tiene que ser participativo y yo me voy a sentar en el círculo. Era un autoritario y un déspota en la tarima y ahora es un déspota en el círculo. Estamos peor que antes, que está más cerca. Que lo pongan en la tarima más alta, lejos de los niños. Y hay que cambiar las actitudes. Bueno, y para que esto sea posible, profesores, mirad, voluntad, hay que querer, hay que querer. Y esta es una cuestión, este vértice, si falla este vértice, se acabó todo. Si no queremos, nos pueden subir el sueldo, ponernos tres alumnos por aula, pero ponernos tres especialistas para cada niño. Pero si no queremos, pues pasa lo que pasaba en aquel pueblo del que dice que no se tocaban las campanas de la iglesia por ocho motivos. Primer motivo, no había campanas. Olvídate de los otros siete. No lo quiero ni saber. Bueno, ya queremos, ya queremos, pero ojo a esto, profesores, saber. Que hay gente que piensa que esta es una profesión inespecífica. Bueno, no veis que me hacía Bernard Shaw, aquí el que sabe hace y el que no sabe enseña. Muriel ha dado un, el autor de la novela La elegancia del erizo ha adornado más este pensamiento de Bernard Shaw y dice el que sabe hace, el que no sabe enseña, el que no sabe enseñar, enseña a los que enseñan y el que no sabe enseñar a los que enseñan se mete en política. Bueno, saber, saber. yo tengo esa niña chiquita de seis años, si la fueran a operar y yo preguntase ¿quién la va a operar? Dice, mire este señor tiene esta bata blanca, se la ha puesto ahora y yo preguntase ¿sabe? Dice, no, pues disfruta, le gusta, pero no tiene experiencia, no sabe, yo no quiero que me la toque. Bueno, ya quiere y ya sabe, ya está, ojo, poder, puede, puede, las condiciones son buenas y ahora los ámbitos porque efectivamente para hacer esta intervención educativa que incorpore, que incluya, que no excluya, no solo tiene que estar en la escuela, tiene que entenderlo a las familias. Y el tenis antipedagógico, pelota para la escuela, los padres, pelota para la familia, pelota para la escuela. El tenis antipedagógico, pues, es un campeonato de partidas que siempre pierden los mismos, los niños. Y la sociedad, y en una sociedad insensible, en una sociedad insolidaria, en una sociedad poco compasiva, esto es más difícil, como decíamos antes. Y, finalmente, estas son algunas dificultades, ya va a ser la una, la rutina, la burocracia, la rutina es el cáncer de las instituciones. ¿Cómo lo hacemos este año? Como el año pasado. ¿Y cómo lo hacemos? Como siempre. Y es lo que pasa al final de los cursos, den la memoria del centro. Es verdad. Y dicen, por ejemplo, ¿este año cómo es? ¿2011, 2012? ¿O 2010, 2011? No me acuerdo bien. Dame el tip, dame el tip. Cambia el número de alumnos, no nos cojan en un renuncio. ¿Esto qué es? Pon excursión a Terra Mítica, nota. Pero no hace falta ni que imprimas de nuevo. No, 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 pero esto no vale para nada. Tengo un director de una escuela argentina de la que soy padrino y el año pasado pensó un instrumento de evaluación que dice, escriban profesores una carta abierta a su escuela. Yo las he leído. Querida escuela, voy por la mañana a tu encuentro y lo que me gustaría. Con las cartas hicieron un documento de qué vamos a mejorar. Pero si año tras año es la carta, pues al quinto dice, sácala del año pasado. La burocracia, ojo, yo estoy muy preocupado por esta cuestión. Está aumentando la burocracia en las escuelas y a veces impuesta por las autoridades. Y he escrito un artículo sobre una cuñada que es maestra y me ha dicho, no me voy a jubilar de maestra y lo he sentido en el alma porque es una maestra de cuerpo entero. ¿Y quién le mete en ese follón? Pues le meten a las autoridades educativas que tiene 300 alumnos de inglés y tiene que hacer cuatro fichas por cada uno que no valen para nada. Y yo decía, es que a veces con las autoridades pasa como con los libros de las bibliotecas que los más inútiles son los que están más para arriba. No digo nada. Y, y, pero hombre, pero no le está desalentando de su profesión un guardia urbano. No le está desalentando de su profesión un enemigo de la cultura. Le está desalentando de su profesión una persona que tiene que hacerla crecer, que tiene que ayudarla, que tiene que alentarla, que tiene que animarla. Y en una sociedad en la que la burocracia lo invade todo, pues se muere la innovación. El desánimo, mirar, tenemos dificultades y problemas, sí, pero hay un arte en la vida que me gustaría que supiéramos todos cultivar, el arte de conseguir que con dos signos menos hagamos un signo más. Tendremos fallos, problemas, dificultades, errores, pero podemos aprender. Uno de mis libros de fábulas que se titula La estrategia del caballo y otras fábulas para trabajar en el aula, el título, La estrategia del caballo, se debe a una de esas fábulas en la que cuento que un caballo que a un pozo, el pozo es profundo y el caballo viejo y decide no sacarlo y van con palas a enterrar el caballo. Cuando el caballo siente la tierra en el lombo, la sacude, cae al suelo la tierra y él sube de nivel. Le siguen echando más tierra, él la sacude, cae a sus pies, sube de nivel, sube, sube y sale trotando en libertad. ¿Va a haber gente que cabe pozo? Sí. ¿Va a haber gente que eche tierra? Sí. Pero a vosotros nadie os podrá arrebatar la estrategia del caballo. Y el pesimismo, ya he dicho, de hecho, la fagocitosis que devora a los mejores profesionales a los que quieren hacer algo. Hay una colección de veintitantos, yo tengo veintitantos cuchillos descritos que utilizan los profesores que no quieren hacer nada para matar a los que lo quieren hacer. Y, por ejemplo, no le hagas caso a ese que tiene problemas afectivos. Ese no tiene niños, está separándose, pero eso está todo el tiempo en la escuela. Otro es atribuirle intenciones. Dice, ¿lo van a pagar? No. ¿Van a dar un certificado? No. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Y le atribuye intenciones torcidas. No, este quiere que le llamen de la consejería, este quiere que dice es un prófugo camuflado. Le pasa lo que a aquel soldado que dicen que acabó una trinchera tan profunda, tan profunda, que le declararon desertor. Otro cuchillo es el etiquetado. No le hagas caso que es de Izquierda Unida. Mira cómo ha quedado la izquierda ahora. Otro cuchillo. La ironía, ¿qué? ¿Te van a hacer una cañe? ¿Vas a heredar? ¿Vas a heredar la escuela? ¿Te van a hacer un monumento? En Argentina dicen ¿Te van a dar la tiza de oro? Bueno, el fatalismo que piensa no podemos hacer nada, es imposible, estamos condenados a ser desgraciados siempre. Y ojo a esto, el desamor. El desamor. Y con esto voy a terminar. Me voy a saltar unas cuantas cosas para llegar a esta. El desamor. Ojo, porque los padres respecto a los hijos, los educadores respecto a los alumnos y la sociedad respecto a los chicos y jóvenes podemos creer hoy darles muchas cosas. Muchos conocimientos, muchos objetos, ahora vienen las navidades un tsunami de regalos, pero algunas veces es a costa de dejarlos solos, de no estar a su lado. Bueno, a mí mi hija me ha hecho una pequeña corrección, seis años, después del último viaje a Argentina, Chile, papá, tus viajes me van a arruinar la vida. Tela. Tela. Mirad lo que dice este niño que lo va a hacer con unas palabras mucho más en los puentes que las mías. Un niño meditando en su oración concluyó, señor, esta noche te pido algo especial, convertirme en un televisor. Quisiera ocupar su lugar. Quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa, es decir, tener un cuarto especial para mí y reunir a todos los miembros de mi familia a mi alrededor. Quisiera ser tomado en serio cuando hablo, convertirme en el centro de atención al que todos quieran escuchar sin interrumpir ni cuestionarle. Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando algo no funciona y tener la compañía de mi papá cuando llegue a casa aunque esté cansado del trabajo y que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida en lugar de ignorarme y que mis hermanos se peleen por estar conmigo. Y termina así y que pueda divertirlos a todos aunque a veces no les diga nada. Quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado. Señor, no te pido mucho, solo vivir lo que vive cualquier televisor. un minuto para despedirme de vosotros. Yo he venido muy feliz desde Irlanda para estar aquí contraviniendo la urgente demanda de mi hija y quiero despedirme de vosotros haciéndoos un regalo. cuando la gente de la docencia dice un profesor iba a hacer un regalo pues todo el mundo piensa verás como no es de dinero y no. ¿De qué va a ser? De lo que somos más ricos sentimientos. ¿Y de qué? De ideas. ¿Y con qué tiene que ver? Con lo principal que me ha traído aquí. Con lo principal que me ha traído aquí cuando mi querido amigo Mariano me dijo ¿Quieres venir? Voy. ¿Qué me ha traído aquí? La esperanza, el deseo, el ruego de lo que hayamos trabajado aquí estos días llegue a las aulas que no se quede aquí. Con eso tiene que ver el regalo. Es una leyenda jasídica del siglo XVI judía que dice así con esto termino cerca de la ciudad de Alejandría vivía un hombre honrado en una casa solariega en la que había un jardín en el jardín había un pozo al lado del pozo estaba plantada una higuera muy frondosa y en la fachada de esa casa solariega había un reloj de sol que marcaba el paso de las horas durante el día. Este hombre durante varias noches seguidas pongamos tres noches que es las que dura el congreso sueña que detrás de una losa más oscura que las otras está escondido del templo de Alejandría está escondido un tesoro de incalculable valor y guiado por esos sueños decide hacer un viaje ahorra dinero cuando ya lo tiene compra unas herramientas y se traslada a la ciudad de Alejandría llega de día se esconde no quiere que le vean y a la luz de la luna sale de su escondite y empieza a buscar esa losa esa losa más oscura detrás de la cual espera encontrar el tesoro da vueltas da vueltas con sus herramientas con mala suerte no solamente es que no encuentra la losa es que le sorprende ahí la policía y le encarcela le conducen por la noche a la cárcel y por la mañana van a la cárcel para llevarle a un juez al que le han contado lo sucedido de modo que el juez cuando le ve en su presencia le dice señor se puede saber que hacía usted en el templo dando vueltas por la noche con unas herramientas al hombro y él es un hombre pobre sincero le dice al juez señor yo soñé tres noches seguidas que detrás de una losa más oscura que las otras del templo había escondido un tesoro como soy pobre vine a buscarlo y al juez le dice pero hombre de Dios usted como es tan ridículo usted como se le ocurre hacer caso a los sueños usted tiene que guiarse de la realidad como de los sueños porque mire usted yo también he soñado durante varias noches seguidas que en una casa solariega cercana a la ciudad de Alejandría en la que vive un hombre honrado en la que hay un jardín en el jardín un pozo al lado del pozo una higuera y en la fachada un reloj he soñado que en esa casa al lado del pozo en dirección al norte se encuentra enterrada una arqueta de hierro que contiene 500 monedas de oro por lo que absurdo sería pensar que es verdad mire váyase para su casa y olvídese de los sueños y haga caso solo a la realidad que es la que nos habla de forma clara yo me voy a olvidar del incidente del templo este hombre le agradece al juez el consejo se despide de él y va precipitadamente para la casa y en cuanto llega coge un pico y una pala y empieza a cavar allí donde el juez había soñado que estaba escondido el tesoro cava al lado del pozo de su casa y en efecto a tres metros de profundidad aparece una arqueta de hierro con 500 deslumbrantes monedas de oro ni que decir tiene que la casa solariga es vuestra aula es vuestra escuela es vuestro centro que este lugar donde hemos estado estos días es solo el templo de Alejandría cavad allí si lo hacéis con perseverancia con constancia con entusiasmo aparecerá la arqueta y esto lo digo que lo he soñado muchas veces es que es verdad en mi vida de educador de los 19 años muchas veces despierto alguna vez hasta dormido sueño que es verdad pero voy a deciros una cosa más la última vez que he soñado que es así ha sido en la ciudad de Murcia en este auditorio en esta mañana gracias a que vosotros y vosotras habéis estado aquí y habéis estado así muchísimas gracias por avivar mis sueños porque los sueños son una parte muy importante de mi vida muchas gracias un momento por favor nadie por favor gracias gracias Gracias.